Julio Ricardo y el gol del triunfo de Estudiantes de la Plata Sobre la hora, 40 minutos, faltaban 5 reglamentarios Ahí toma esta pelota que le queda flotando en el borde del área Le pega el goleador de derecha, está adelantado de Oliveira Y de esta forma, Estudiantes de la Plata que había tenido la cautela El otro resultado para ambos era bueno No levantó a la vista, pero intuyó a dónde estaba parado el arquero de Oliveira Lo sorprende y le da 3 puntos extraordinarios